No puedes seguir los combos teletransportándose, entonces te lanza alguien de lejos, se teletransporta hacia allá, sigue el combo, lo manda a otro lado, pero son combos muy avanzados, yo la verdad no se como se hace. ¿Se nos explica el combo? Si, en entrenamiento. Ok, entrenamiento. Snap, no te田 hato. ¡No te田 hata! ¡ нет! ¡No te hizo periodos! ¿Ahora no sabes eso? ¡No te vamos semana! ¡Suscríbete! 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 ¡No, me lo llevo! ¡Suscríbete! ¡Cuando ustedes están en el parque no puedo hacer infinito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡No, me lo llevo! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ay no me canso agarrar que bueno yo porque creo que yo aguanto la barra hasta el límite hasta el borde creo que es así pero esto es el borde ay me pegó marica la gente ama ese es el goku primero donde se acasa de jinn como que la gafen pero no pero no fuera ya no ya no creo yo es que yo tengo bases de ese juego porque el de play 2 yo lo alcancé a jugar ahí les quedé con R1 en el último aumento y en el último 3 2 2 2 3 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!